49 periodistas han muerto asesinados este 2019. Un 44% menos que el año pasado. Una cifra esperanzadora según Reporteros Sin Fronteras, aunque no invita al optimismo porque los informadores siguen siendo personas molestas en distintas realidades y países. Porque hay menos enviados especiales y menos corresponsales cubriendo conflictos. Y porque además los periodistas han aprendido a ser bastante más cautelosos. Según los datos publicados, Latinoamérica es el lugar más peligroso. 14 reporteros asesinados. En México, más que en Siria, 10 muertos. Pero lo peor es la impunidad. Allí 9 de cada 10 asesinatos no se resuelven. En México, matar periodistas sale gratis. Los arrestos, al contrario, aumentan. China, con 120 detenidos, es la mayor cárcel de informadores. En todo el mundo hay 389, entre rejas. Riesgo también mucho más cerca, aquí, en España. Cubrir la realidad en Cataluña se ha convertido en un deporte de riesgo. También en Francia, donde la presión de los chalecos amarillos se ha hecho notar sobre la prensa. Bueno, vamos ahora a información nacional. Queremos contarles precisamente, pues, información que emana del Viceministerio de Transporte. Es importante, pues, que usted sepa esto. Un motociclista lesionado en accidente de tránsito en carretera Panamericana, a la altura del lugar conocido como Agua Caliente, para que los conductores lo tomen en cuenta. Y, como siempre, hacemos el llamado para conducir de manera responsable. En las últimas semanas se ha dicho que el tema de los accidentes de motociclistas ha ido incrementando. Así que esta es la información, 6 de la mañana, con 26 minutos.